Muy buenas mi gente de Cultura Viral, soy Kike, que tal o cuarentenas, espero lo están pasando bastante bien, ya saben yo por lo regular 3 cuartos El día de hoy le traigo el manga número 65 de Dragon Ball Super Vamos a ver que sorpresa nos trae Toyotaro en conjunto con Toriyama Ya que como vimos hace un par de semanas, filtró unas páginas, dice que Goku le daba una semilla de arbitaño a Moro para que se recupere y así reanudar el combate Pero aparentemente lo hicieron a posta para darnos una sorpresa, un giro argumental Patrañas Es por eso que en estos días he estado encerrado en una caverna para no saber nada, ningún tipo de spoilers y leer este manga tal cual fuera la primera vez Así que no me enrollo más, vamos de lleno con este nuevo capítulo Bien, el manga 65 se titula como Son Goku, el terrícola En las primeras páginas vemos a Krillin con las semillas del arbitaño Quien aparentemente dice que Goku ya no las necesita porque ya derrotó a Moro Pues si wey, no mames Y en un abrir y cerrar de ojos, Goku se teletraporta donde está Krillin y le quita las semillas del arbitaño para llevársela a Moro En la misma situación que vimos en las páginas filtradas que aparentemente ya son un 100% de reales Ya que Goku le dice que le dará las semillas siempre y cuando se entregue solito a la patrulla intergaláctica Y le que prometa que jamás volverá a ser algo malo ¿Qué le pasa a ese estúpido? Y claro que Moro si dice, claro que si lo haré, dame la semilla que te prometo me entregaré yo solito a la patrulla intergaláctica No seas tan crédulo McFly Y como era de esperarse, Moro se come la semilla y asegura que es mucho más efectiva que la curación de 7-3 Y claro, dice que no puede entregarse porque primero debe matarlo Algo que se veía venir desde muy lejos, que todo el mundo lo vio menos el mismo Goku Idiota Y como era de esperarse, en la siguiente escena vemos a Moro atacar directamente a Goku Pero inexplicablemente a este se le rompe el brazo Wii nos explica que el ultra instinto hace que el cuerpo se endurezca para así ser impenetrable Y aquí ocurre una de las escenas más inusuales de la franquicia Ya que Goku aparentemente quiere razonar con Moro Y le pregunta cosas como si alguna vez ha entrenado, tuvo maestro Y claro que Moro jamás tuvo algo como eso, ya que su fuerza viene de matar a personas Algo que a Goku le saca bastante de onda A lo lejos, Jaco le dice a Goku que acabe de una vez por todas con él Pero el héroe de los chicos aparentemente quiere evangelizarlo Ya que quiere saber un poquito más de este nuevo villano Y aquí ocurre lo que la mayoría de fanáticos han teorizado durante semanas Aparece el tan dichoso brazo de Moro Con el cual podría acceder a los poderes de Merus Y si Goku no se daba cuenta de esto, ya que decía que estuvo su maestro Que Merus era una buena persona Que gracias a él logró acceder al ultra instinto al 100% a voluntad Porque en las páginas se ve que puede acceder ahora a voluntad al ultra instinto 100% Palabras más, palabras menos Moro trae su brazo de regreso y obtiene los poderes del ángel Merus Y como tal también accede al ultra instinto Todo porque Goku se confió demasiado Inexplicablemente como que Moro sufre una pequeña transformación Aunque solo podríamos decir que su cabello o sus pelos empezaron a rizarse Y posiblemente tengan un tono de color blanco Y curioseando un poco debe ser el segundo personaje no ángel En dominar el ultra instinto al 100% Y claro que el primero fue Goku Por lo tanto es un tanto curioso que Moro tenga una transformación Cuando el ultra instinto es simplemente un estado mental Pues sea el caso, Goku hizo la mamá de las canalladas Ahora la pelea se ha puesto super que hiper que mega peligrosa Y por lo tanto Goku decide llevar la batalla fuera del planeta Ya que corría el riesgo de que explotara de tanta energía que sueltan este par de granujas En ello tienen una especie de carrera a ver quien es más veloz Pero Moro de alguna manera le gana a Goku Según se explica, gracias a la magia del villano Pues presumiblemente es un poquito más poderoso que Goku Pero el libro de las chicas le da batalla Y es un combate bastante parejo Aunque Moro está sufriendo ciertas metamorfosis Que según explica, el poder de un ángel es tan grande Que el cuerpo de Moro aparentemente no es capaz de soportarlo Y por lo tanto se está haciendo gigantesco Una especie monstruosa de este ser Interesante Dime más Es un concepto bastante similar de lo que le pasó a Cell en su batalla contra Gohan Recordemos que esta saga ve bastante de lo que se vio en Dragon Ball Z Pero X Moro estaba perdiendo el combate porque su cuerpo estaba super gigantesco Y por lo tanto Goku tenía ventaja al poder moverse libremente Y si chicos es exactamente lo que se vio en la saga de Cell Y es que Moro por ejemplo en este caso Como su cuerpo no soporta el poder de un ángel Pues necesita uno nuevo, uno capaz de aguantar todo ese tremendo poder Y no encontró mejor manera que fusionarse con el planeta Con el cual efectivamente ya puede dominar todo el inmenso poder de un ángel Que aparentemente tiene la dimensión de un planeta Que cual sea el caso cuando Whis le había pedido a Goku que elimina a Moro de una vez por todas Pues el lado de las chicas ahora está perdido Porque de derrotar a Moro pues significaría destruir el planeta Muy original, muy muy original Que para colmo de males uno de los diálogos dice Que si Moro explota pues destruiría un sistema solar completo Casi el mismo diálogo que dijo Cell en Dragon Ball Z Terminando así este grandioso capítulo Y bueno chicos que les pareció las sorpresas que nos tenían guardado Toriyama En conjunto con Toyotaro después de las filtraciones que se habían publicado La verdad yo estoy bastante desilusionado Esperaba algún giro argumental Pero todo fue en la dirección en que los fanáticos habían apuntado Ya saben el de tomar ese brazo que tenía el poder de Merus Parece que ese argumento de que iba a adquirir los poderes de un ángel Era totalmente creíble y por lo tanto no hice ningún video al respecto Porque de todas las teorías que han circulado Pues esa era la más creíble y casi la más obvia A la que iba a ir dirigida el manga de Dragon Ball Super Por lo tanto si esa era la sorpresa Pues no es nada de sorprendente Ya que repito la mayoría de fanáticos aquí en YouTube de Dragon Ball Ya habían especulado de que Moro iba a adquirir los poderes del ángel Merus A través de su brazo Es verdad Y lo siento chicos ya sé que somos fanáticos de la franquicia Pero hay que decirlo que es evidente Es una copia y pega de lo que se vio en la saga de Cell Lo cual es lamentable Y repito como que Toyotaro no está trayendo algo nuevo Y pone en tela de juicio Y pone en la mesa el debate Si Dragon Ball Super es canon o no de la franquicia Dado que no creo que Toriyama haga una historia exactamente igual a la anterior Me defraudaste gordo Ya no volveré a creer en ti En Dragon Ball tuvimos primero aventuras por las esferas del dragón Después pasamos por torneos, después por invasión alienígena Después nos fuimos al espacio Después seres mágicos y así terminó la franquicia En este caso es un copia y pega de lo que se vio anteriormente Que repito más que referencias es un copia y pega No tiene nada de original Y créanme que esto me duele más a mí que a ustedes Ya que yo he sido de las pocas personas que ha apoyado bastante el proyecto del manga Que en muchas ocasiones de hecho lo consideraba el canon de la franquicia Y no lo que veíamos en el anime Pero viendo esto la verdad es que me llevo una gran decepción Y repito no creo que es algo que Toriyama haría No creo que es algo que Toriyama cogiera la saga de Cell E hiciera una de nuevo Solo que cambiando ciertas cosas Admito que el concepto de evangelizar al villano de Goku Es más o menos fascinante Es interesante como aparentemente Goku quiere madurar un poco Y no simplemente acabar con el villano como tal Sin antes saber al menos sus intenciones No sus motivos de por qué hace las cosas Eso al menos está muy bien Pero el resto pues no me digan que no es un copia y pega de lo que se vio en la saga de Cell Y como tal tiran todo el trabajo a la basura Ya que nos demuestran que una vez más Goku sigue siendo el mismo ingenuo que vimos hace muchísimo tiempo Quizás en Dragon Ball En fin esas fueron mis apreciaciones de este nuevo manga número 65 de Dragon Ball Super Así que ustedes díganme chicos que les pareció este nuevo capítulo Como siempre sus opiniones en la caja de comentarios No me quiero ir sin antes agradecerle a Mystery Z por la imagen de la miniatura Si quieren ver imágenes a color del manga de Dragon Ball Super Pues pueden seguirlo en su Twitter Encontrarán un link en la descripción de este video Y claro un agradecimiento enorme a todos y cada uno de los miembros del canal Sus nombres estarán apareciendo al final de este video Y claro a todas esas personitas que apoyan con el poderoso like nivel dios azul Muchísimas muchísimas gracias Eso ha sido todo de mi parte Muchas gracias de nuevo y nos vemos en otro video Chao, chao, bye, bye, cuídense Y que sueñen con Ricardo Milo Adiós, adiós, adiós Adiós, 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 adiós Adiós, 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 ad